La vida dolorosa Triste día en Jerusalén Los soldados le abrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Él sangraba por los golpes En la espalda recibió Con espinas coronado fue Jesús Y con cada paso vio El desprecio de la gente Que el amor Oh la vida dolorosa Que es la vía del amor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue el quien quiso ir A morir por ti Por mí Por la vida dolorosa Al calvar Él fue a morir Por la vida dolorosa Triste día en Jerusalén Los soldados le abrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Que es la vía del amor Como oveja Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue el quien quiso ir A morir por ti Por mí Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Al calvar Yo fui a morir La sangre que hoy Nos limpia por fe Su huella Su huella dejó Su huella dejó En Jerusalén Por la vida dolorosa Por la vida dolorosa Que es la vía del amor Como oveja vino Cristo Rey Señor Y fue el quien quiso ir Y fue el quien quiso ir Por amor Por amor Por ti Por mí Por mí Por la vida dolorosa Y fue el quien quiso ir Por la vida dolorosa Y fue el quien quiso ir Y fue el quien quiso ir